Ay, no Esto es muy sencillo, dejá de hacer historia No, 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 no Podés no mirar No, porque sé que me van a clavar el inicio Podés no mirar, podés darte vuelta Vas a hacer que me pinche yo No puedo, no puedo No puedo, lo voy a formucir ¿Qué vas a formucir? Te voy a dar un tiempo para que Dale, dale, dale Esta la aguja del orto, mirá lo que Es una... No hay una aguja chiquita No puede ser una aguja chiquita Es muy intramural, dale Yo te digo, amor Ay, no Ay, para No me vas a decir nunca, cortala Cortala Para ¿En este otro lado, pues? Sí, en el otro lado, pues El lado que se te quise, pero me tengo que ir Dale, cortala No, qué amor, baja Si vas a un inyectable te van a sacar la chucha Si vas, dale Date vuelta, cortala, ya Basta, Sebastián No puedo ¿Qué no podés, Diego? Si son los mililitros, terminale Bueno, para, para Cortala No Cortala, basta Yo me controlo Terminala Yo me controlo, para Tú estás tan pelotudo Date vuelta Date vuelta Terminala Yo no te voy a decir ni siquiera Dónde te voy a poner la inyección Terminala Ay, no Ay, no Para ¿Te puedes quedar quieto? No, no, no Cortala Basta Me estás haciendo asal Mi cariño Basta, cortala Me tengo que ir a la pollería Me voy a cerrar Date vuelta Lo tenés muy cerca, Dani Todas las lujerías del lujito de Cuyucú Se curaron con la vacu Con la vacuna Luna, Luna, Luna I'm vigor mi cariño Endire F El Lo tenés muy cerca, Dani